hola amigos de youtube mi nombre es no alberto y en este vídeo te quiero mostrar cómo puedes activar el botón de seguir en tu perfil de facebook para que así las demás personas no puedan enviarte una solicitud de amistad sino ahora te van a seguir directo bien para eso vamos a ingresar a mi perfil de facebook y quiero mostrarte en este caso cómo aparece dentro de mi perfil bien y para verlo voy a dar clic en los tres puntitos y luego le vamos a dar clic donde dice ver cómo como vemos en este caso me aparece agregar bien entonces ese botón de agregar lo vamos a cambiar a un botón que diga seguir ahora vamos a ingresar a las tres líneas que están en la parte derecha superior y luego nos vamos a desplazar hasta la parte final donde dice configuración y privacidad ahora vamos a ingresar donde dice accesos directos de privacidad y nos vamos a ubicar en privacidad bien no te vayas a ubicar en protección de cuenta o posiblemente en preferencias de anuncios ubícate donde dice privacidad y vamos a ingresar en la opción de revisar algunas opciones de privacidad importantes ahora nos vamos a ubicar donde dice cómo pueden buscarte las personas en facebook y nos va a aparecer esta nueva opción y le vamos a dar en siguiente y aquí está el truco que tenemos que cambiar para que el botón de invitación a ser amigo cambie por seguir le vamos a dar clic aquí donde dice todos y vamos a marcar la opción donde dice amigos de amigos ahora lo que vamos a hacer es solamente regresar y vamos a comprobar si esto va a funcionar le damos clic otra vez en los tres puntitos le damos clic en ver cómo y como vemos ya nos aparece el botón de seguir para que de esa manera nos sigan las personas que llegan a nuestro perfil y con esto cracks quiero finalizar el vídeo pero sin antes quiero invitarte a que puedas suscribirte a mi canal a que puedas regalarme un enorme like y sobre todo un enorme comentario y conmigo será hasta un próximo vídeo